¡Buenos días, Pocoyo! ¡Hola! ¡Dando un paseo, eh! ¡Huevos de gallina! ¡Qué curioso! Me pregunto dónde estará su madre. ¿Eh? ¡Qué maravilla! Pero todavía falta su madre. Será mejor que cuides de los pollitos hasta que vuelva. ¿Podrás hacerlo? ¡Sí! Pocoyo cuida. ¿Eh? ¿Eh? ¡Que se te escapan, Pocoyo! Habrá que enseñarles a posarse ¡Muy bien! Te vendría bien un poco de ayuda, ¿verdad, Pocoyo? ¿Quieres que te ayude, Pato? Pato, no. Eli, ayuda a Pocoyo ¿Eli? Seguro que sería una madre estupenda Eli, ¿puedes ayudar a Pocoyo a cuidar de los pollitos? ¡Qué curioso! Parece que alguien los ha puesto en fila Pero, ¿quién ha sido? ¡Es Pato! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué sorpresa! ¡Increíble! ¡Lo has conseguido! ¿Y ahora a qué? ¿Volar? Pero los pollos no vuelan, Pato ¡Increíble! ¡Tú sí que te entiendes bien con los pollitos! ¡Eres toda una caja de sorpresas, Pato! ¿Y ahora qué vais a hacer? ¡Oh, no, Pato! ¿Dónde están los pollitos? ¡Ah! ¡Su madre los ha encontrado por fin! ¡Pato! Los pollitos deben estar con su madre ¡Pobre Pato! Te sentará bien descansar un poquito ¡Así me gusta! ¡Que duermas bien! Parece que has hecho nuevos amigos ¡Muy bien! Buenas noches, Pato Y buenas noches a todos El huevo de Valentina ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué haces? ¡Pinta! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Maravilloso! ¿Pero por qué pintas un huevo? ¡Pascua! ¡Claro! ¡Es Pascua! ¡Y estás decorando tu huevo! ¡Eres todo un pequeño gran artista! ¡Hola, Eli! ¡Uy, vaya susto! ¡Perdona! ¿También estás pintando un huevo de Pascua? ¿Me dejas verlo? Vale, vale No está terminado y necesitas concentración Te dejo sola ¡Hola, Pato! Veo que tú sí que has terminado tu huevo ¡Enhorabuena! ¡Oh, no! ¡Aún no está listo! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Hola, Valentina! ¿Decorando tu huevo? ¡Seguro que es precioso! ¿Me lo enseñas? ¿Tampoco está terminado? Pues nada, tendré que esperar ¡Ay, qué emoción! ¡Por fin! ¿Qué, Pocoyo? ¿Preparado para que el mundo vea tu obra de arte? Sublime, Pocoyo, trasluce arte Este huevo expresa tu concepción de la vida y de la belleza como algo precioso y sutil pero efímero, ¿verdad? ¡Atención! Eli presenta su obra más delicada, más artística y, sobre todo, más ovalada ¡Tachán! ¡Pato pide que abramos bien los ojos! ¡Ha llegado el momento de ver su huevo! ¡Huevo, Pato! ¡Es verdad! ¡Faltas tú, Valentina! Permaneced sentados para ver la maravilla, el lujo, la delicadeza de su huevo blanco Valentina, creo que se te ha olvidado un pequeño detalle Pintar tu huevo ¿Que no? ¿Que está listo? ¿Así? Bueno, vale Pues, si ya están todos, es hora de... ¡Esconder los huevos de Pascua! ¡En sus puestos! ¡Listos! ¡Que comience la búsqueda! ¡Huevito! Pero, pero Eli, date prisa, que tus amigos se te adelantan Ah, ya, que no tienes prisa porque siempre eres la primera en encontrar los huevos Mira, Pato ya tiene uno ¡Qué bien, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Tranquila, Eli! ¡Tienes tiempo! ¡Aún quedan dos huevos! ¡Ah, vaya! ¡Venga, Eli! ¡Falta el huevo de Valentina! ¡Aún puedes encontrarlo! ¡No te rindas, Eli! A ver, ¿dónde esconderías tú un huevo? ¡Piensa, piensa! ¡Felicidades, chicos! Y aquí llega Eli, que ha encontrado el huevo que faltaba, el de Valentina. ¡Un momento! ¡Valentina dice que ese no es su huevo! ¡Eli está segura! ¡Es tu huevo! ¿Tu huevo? A ver, Valentina, si no es ese, ¿entonces dónde está tu huevo? ¡Mira, Eli! ¡Hay algo en tu mochila! ¡Es tu huevo, Valentina! ¡El de verdad! ¡Y es precioso! ¡Claro! ¡Es que has usado pintura fosforescente! ¡Bravo por los amigos y bravo por una amistad luminosa! ¡Huevo sorpresa! ¡Huevo sorpresa, una testa llena! ¡Con muchos huevos para descubrir! ¡Qué divertido! ¡Vamos a abrir uno! ¡Y la sorpresa ya está aquí! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡El elefante! ¡Qué divertido! ¡Have otro huevo! ¡Y la sorpresa ya está aquí! ¡El león! ¡El elefante y el león! ¡El elefante y el león! ¡Qué divertido! ¡Habramos otro! ¡Y la sorpresa! ¿Cuál será? ¡El tucán! ¡El elefante! ¡El león y el tucán! ¡El elefante! ¡El león y el tucán! ¡Qué divertido! ¡Vamos a abrir otro! ¡Y la sorpresa! ¿Qué será? ¡El orangután! ¡El elefante! ¡El león y el tucán! ¡Y el orangután! ¡El elefante! ¡El león! ¡El tucán! ¡Y el orangután! ¡Huevo sorpresa! ¡Una testa llena! ¡Con animales de la selva! ¡Qué divertido! ¡Es abrirlos todos! ¡Qué divertidos! ¡Los huevos sorpresa! La sorpresa de los huevos de Pascua ¿Qué es esto? ¡Unda! ¡Botes de pintura y pinceles! Algo me dice que hoy va a ser un día maravilloso ¿A qué estáis jugando? ¡Jugando! ¡Ah! ¡Ya sé! Estáis haciendo manualidades ¿No? ¿Me vas a dar una pista, Pato? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Es el día del canguro! ¡Uy! ¡Qué difícil! A ver, si hay huevos pintados y Eli salta de esa manera tan graciosa es porque... ¡Porque es el día de las pulgas saltarinas! ¡Es Pascua! ¡Ah, claro! ¡Es Pascua! Es que no me lo estabais poniendo nada fácil, ¿eh? Pues, si ya está todo listo solo falta esconder los huevos ¡Ah! ¡Y los huevos han desaparecido! Vamos a buscar bien Lo más importante ahora es mantener la calma ¡Ah! ¡Vaya! ¡Pista! ¡Es verdad! ¡Es el lazo de la cesta! ¡Este es un nuevo caso para... ¡Detective Pocoyo! ¡Es hora de investigar! ¡Pista! ¡Elemental, mi querido Pocoyo! Si seguimos ese rastro encontraremos al ladrón de huevos ¡Hola, Nina! ¡Ladrona! Lo que Pocoyo intenta decir es que alguien ha robado los huevos de Pascua y bueno, todas las pistas conducen a ti No parece un huevo, Pocoyo Todo encaja ¡Vais a jugar al tenis, ¿verdad? Pato tiene razón ¡Mirá! Me temo que Nina no es la ladrona ¡Es verdad! ¡Está usando los huevos de Pascua! ¡Que no se le caigan! ¡No puedo mirar! ¡Los huevos! ¡Huevos, no! ¡Te pillé! ¡Ladrón de huevos! ¡Es verdad! ¡El rastro sigue por ahí! ¡Ahí! Y en ese caso, Pulpo... ¡Ladrón no! Tampoco se ha enfadado tanto, ¿no? No seré yo el que le quite emoción a este momento pero estáis boca abajo ¡Claro! Es que eso que hemos encontrado no era un huevo de Pascua ¡Era un capullo de mariposa! ¡Huevos, no! Tenemos que aceptarlo Nunca vamos a encontrar los huevos Hay que suspender la Pascua ¡No! ¡Salvar Pascua! ¡El detective Pocoyo vuelve al caso! ¡Ajá! ¡Haz sido tú! Pajaroto dice que por qué habéis pintado sus huevos ¡Son nuestros huevos! Eh... Chicos Me temo que Pajaroto cree que todos esos huevos son suyos ¡Pues tenías razón, Pajaroto! ¡Son tus pollitos! ¡Bravo por los detectives! ¡Y bravo por esta sorpresa de Pascua! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Huevo sorpresa Una cesta llena Con muchos huevos Para descubrir ¡Qué divertido! Vamos a abrir uno Y la sorpresa ¡Ya está aquí! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡Qué divertido! Abre otro huevo Y la sorpresa ¡Ya está aquí! ¡La vaca! La gallina Y la vaca ¡La gallina! ¡Y la vaca! ¡Qué divertido! Abramos otro Y la sorpresa ¿Cuál será? ¡El cerdo! ¡La gallina! ¡La gallina! ¡La vaca! ¡Y el cerdo! ¡La gallina! ¡La vaca! ¡Y el cerdo! ¡Qué divertido! ¡Vamos a abrir otro! Y la sorpresa ¡Pajarotos ¡Qué divertidos! ¡Los huevos son frutas! ¡Hola pajaroto! Perdona pajaroto Te dejo dormir Perdona ¡Hola Pocoyo! ¡Hola! Mira quién está aquí Pajaroto Durmiendo ¡Claro! 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 Como siempre Un momento ¿Se está despertando? ¡No puedo creerlo! ¡Oh! ¡Ocoyo! ¡No, no, no! ¡Gracias, pato! ¡Pelota! Sí, parece una pelota. Pero fijaos bien, no es exactamente igual. ¡Ah, ya sé! ¿Podéis ayudar a Pocoyo? ¿Alguien puede decirle qué es? ¡Un huevo! ¡Es un huevo! ¡Un huevo! Así está mejor. Los huevos son muy frágiles, Pocoyo. Tienes que tratarlo con mucho cuidado, porque... ¿Sabes quién vive dentro del huevo? Ah, pato lo sabe. Dentro del huevo, hay un bebé pájaro, Pocoyo. ¡Bebé! ¡Correcto! No tenía ni idea de que Pajaroto cuidaba ese huevo. ¡Oh, no! Tienes que atraparlo, Pocoyo. Si Pajaroto se despierta y no está... ¡Pocoyo! Tienes que atraparlo, Pocoyo. ¡Claro! ¡Escarpe! 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 ¡Claro! ¡Ay! ¡Por fin! Ahora solo necesitamos captar la atención de Pajaroto. ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! Hay que ver cómo duerme. No hay quien le despierte. Supongo que tendremos que encontrar una forma de subirlo hasta allí. Lo sé, Pocoyo. Demasiado alto. Igual necesitamos a alguien más alto que nos ayude. ¿Pero quién? Bien. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo quién es tan alta como para llegar al nido? ¡Eli! ¡Pocoyo! Bien hecho. Ahí es donde tiene que estar el huevo. ¡Gracias! ¡Esto es increíble, Pocoyo! ¡Acércate! ¡No te lo pierdas! ¡Vaya! ¡Es un pequeño pajaroto! Un pequeño pajaroto nada dormilón Bueno, en todo caso parece que tenemos un nuevo amigo Si no se escapa, claro ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pajarito y pajaroto Los dos mejores amigos Uno siempre está jugando Y el otro siempre dormido Pajarito y pajaroto Cada uno con su estilo Uno prefiere ir volando Y el otro prefiere el nido Pajarito es muy travieso Y alatea sin parar Mientras tanto a pajaroto Le gusta más descansar Pajarito y pajaroto Los dos mejores amigos Uno siempre está jugando Uno siempre está jugando Y el otro siempre dormido Pajarito y pajaroto Pajarito y pajaroto Cada uno con su estilo Uno prefiere ir volando Y el otro prefiere el nido Y aunque son muy diferentes Los dos juntos siempre están No importa que sean distintos Son amigos de verdad Pajarito y pajaroto Los dos mejores amigos Uno siempre está jugando Y el otro siempre dormido Pajarito y pajaroto Cada uno con su estilo Uno prefiere ir volando Y el otro prefiere el nido Pajarito y pajaroto Los dos mejores amigos Pajarito y pajaroto Los dos mejores amigos La caza de Pascua ¡Ay! ¡Qué hermoso día de primavera! ¡Mirad! ¡Es Eli! ¡Hola, Eli! ¿Qué llevas en esa cesta? ¡Huevos de chocolate! ¡Vaya! ¡Qué máquina más extraña! ¿Para qué servirá? ¡Ah! ¡Ya veo! La máquina hornea y decora con pintura Los huevos de chocolate Ahora hay que esconder los huevos ¡Qué lin Formal! ¡Ej! ¡Ch SI FAM! ¡Reese! ¡Hvivo de chocolate! ¡Para qué mismo! ¡Heh¡ ¡Viva! ¡Viva! ¡izz Lea! ¡Viva! 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 ¡Muy bien, Eli! ¡Ya están todos los huevos escondidos! ¡Ahora solo falta alguien que quiera encontrarlos! ¿Amigos? ¡Ah, claro! ¡Amigos! ¡Hola, amigos! Eli dice que ha escondido huevos de pascua y que tenéis que encontrarlos. ¡Muy bien! ¡Qué divertido! ¡Mirad! ¡Es Pajaroto! ¡Hola, Pajaroto! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Estás empollando un huevo! ¡Qué bonito! Pronto saldrá un pequeño bebé del huevo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eli! ¡Ese huevo es de Pajaroto! ¡Tendríamos que... ¡No, no, no, Eli! ¡Es que tenemos... ¡Eli! ¡Oh, Eli! ¡Este huevo es diferente! ¿Lo ves? ¡Tenemos que llevar este huevo y devolverlo a su... ¡Eli, no! ¡Hay que... ¡Eli! ¡No! Chicos, Eli dice que aún queda un huevo por encontrar. Pero... Pero tenéis que tener mucho cuidado porque este huevo es... Es... ¡Pero es que nadie me escucha! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado, chicos! ¡No rompáis ese huevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Eli! ¡Tenemos que ayudar a Pajaroto! ¡Habéis confundido su huevo con un huevo de Pascua! ¡Y ahora tenemos que devolvernos sano y salvo! ¡Eli! ¡Uf! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Madre mía! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Oh, no! ¡El huevo y Valentina! ¡Están bien! ¡Genial! ¡Qué bonito! ¡Bravo por los amigos! ¡Y feliz día de Pascua! Pajaroto tiene sueño y durmiendo es feliz Pajaroto tiene sueño ya se va a dormir en su nido en su nido está tranquilo y no quiere que haya ruido en su nido está contento ya se está ya se está durmiendo Pajaroto tiene sueño y durmiendo es feliz y durmiendo es feliz Pajaroto tiene sueño ya se va a dormir ya cenado está cansado sus ojitos se han cerrado al dormir al dormir coge energía para un nuevo día Pajaroto Pajaroto tiene sueño ya se va a dormir Dulce sueño Dulce sueño Pajaroto ¡Hola Pajaroto! ¿Qué? ¿Listo para una cabezadita? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pajaroto ¡Pajaroto! ¡Perdón! ¡Pajaroto! 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 ¡Pocoyo! Estás haciendo demasiado ruido ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! Pocoyo, con ese ruido Pajaroto no puede dormir su siesta Lo siento Buena idea, Pocoyo promete no hacer ruido a partir de ahora Pocoyo será tu guardián del sueño ¿Qué es eso? Son Nina y Roberto, están jugando al pilla-pilla ¡Insensatos! Pocoyo, es que cuando se juega al pilla-pilla se hace ruido ¿Se te ocurre un juego silencioso? ¡Ah! Leer un libro, eso sí que no hace ruido Pero Pocoyo, aunque haga ruido, Eli tiene que ensayar sus pasos de baile ¡Qué buena idea has tenido! Pocoyo, lo siento, a partir de ahora hablaré en voz baja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Fuida por pilla! Prueba ahora a Pato Pato ¿Ruido? John, no escucho nada, ¿a poco yo? No oigo nada ¿Y ahora qué? No oigo nada Parece que ha silenciado todos los ruidos del mundo Vamos a ver qué tal está Pajaroto Dormido como un tronco Muy bien, Pocoyo ¿Pocoyo? Ah... Que duermas bien ¡Te lo has ganado! Adiós a todos Pajaritos Pajaritos ¡Pajaritos Pajaritos Pajaritos Saltaba en el nido ¡Mirad! ¡Pero si son Pato, Nina y Pocoyo! ¡Hola, amigos! ¿Qué estáis haciendo? ¡Huevos de Pascua! ¡Ah, ya veo! ¡Estáis pintando huevos de Pascua! ¡Qué divertido! ¿Qué? ¿Te vas a la cama? Entiendo ¡Es hora de irse a dormir Todos juntos Así mañana tendréis energía Para seguir jugando con los huevos de Pascua ¡Ay, qué sueño! Yo también me voy a descansar ¡Ya es de día! ¡Arriba todo el mundo! ¡Hace una mañana preciosa Para continuar pintando huevos de Pascua! ¿Y los huevos? ¡Ahí están! ¡Han desaparecido! Pero ¿Quién se los ha podido llevar? ¡Mirad! ¡Parece que Roberto ha encontrado algo! ¿Son unas huellas misteriosas? Es una vista Si las seguimos igual encontramos los huevos ¡Pato, mira! ¡Detrás de ti! ¡Creo que has encontrado al ladrón de huevos! ¡Pato dice que hay un conejo ladrón de huevos de Pascua! ¡Y ahí está! ¡Pato dice que hay un conejo ladrón de huevos de Pascua! ¡Es que es un ladronzuelo muy amistoso! ¡Copiquito, nina, pituki! ¡Genial! ¡Un huevo de Pascua para nina! ¡Venga, Pato! ¡No te enfades tanto! ¡Es solo un juego! ¡Venga! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Parece una pista! ¡Lula! ¡Lula! ¡Lula, claro! ¡Seguro que ahí estará el siguiente huevo! ¡Vamos a buscarlo todos juntos! ¿Pato? ¡Muy bien, Pato! ¡Has encontrado otro huevo de Pascua! ¡Has encontrado otro huevo de Pascua! ¡Pato ha encontrado otro huevo de Pascua! ¡Pato, mira! ¡Pato, mira! ¡Pato, mira! ¡Pocoyo ha rescatado su huevo! ¡Pato, mira! ¡Otra pista! ¡Ya sabemos dónde buscar! ¡Esta vez sí! ¡Vamos todos juntos a por el siguiente huevo de Pascua! ¡Pato! ¡Otra vez! ¡Por el siguiente huevo de Pascua! ¡No subTo, mira! ¡Estautz! ¡No subto! ¡No subto! ¡No subto! ¡Esta maintenant! ¡No subto! ¡No subto! ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Valentina se ha comido el huevo de Pascua! ¡Pobre pato! ¡Un momento! ¡Es una nueva pista! ¿Alguno de vosotros podría decirle a Pato dónde está el huevo de Pascua? ¡Es mi sorpresa, Pato! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Por fin tienen todos su huevo de Pascua! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta pronto! El huevo ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso tan extraño? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato qué es? ¡Un huevo! ¡Es un huevo! ¡Ah, sí! ¡Tenéis razón! ¡Es un huevo! ¡Fascinante! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Pelota! ¿Una pelota? ¡Espera! ¡Espera! ¡No! Pocoyo y Eli, no lo habéis entendido Veréis, no es una pelota exactamente Lo que tiene Pato es un huevo Y algo va a pasarle a ese huevo muy pronto Nacerá un patito ¿Comprendéis ahora por qué este huevo es tan especial para Pato? ¡Ay! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Es la hora! ¡Es... 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 ¡Una araña! Bueno, supongo que los patitos no son los únicos que salen de un huevo Y algunas personas tienen miedo de las arañas Incluso de las pequeñitas Me temo que has asustado a Pato, arañita Vamos, tampoco da tanto miedo, Pato Y además, yo diría que le gustas ¡Ahí están Pocoyo y Eli! ¡Hola! Oh, vaya Parece que la arañita aún pone nerviosos a Pocoyo y a Eli Arañita, papá Pato quiere jugar contigo Quiere que cuentes todas las piedras que encuentres Bueno, Pato, supongo que ahora podrás ir a jugar con Eli y Pocoyo Pato, arañita ha encontrado una piedra Arañita, papá Pato dice que sigas contando ¡Ahí está! ¿Alguno de vosotros puede adivinar qué quiere la araña? ¡Qué guau! Creo que tenéis razón. ¡Quiere jugar! ¡Hola, pajarito! ¡Oh, no! Arañita, Pato dice que cojas el lápiz y que vayas a pintar un poco. ¿Y eso qué es? ¿Alguno de vosotros puede decirles a Eli y a Pocoyo quién les ha dibujado también? ¡La araña! ¡La arañita! ¡Eso es! ¡Ha sido ella! ¡Oh, qué tierno! ¿Veis? Ya sabía yo que en cuanto os conociérais seríais buenos amigos. ¡Bravo por Pato! ¡Bravo por los amigos nuevos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Qué pesado! ¡Hola, pajarito! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Impresionante, Pocoyo! ¡Guau! ¡Vamos a aplaudir! ¿Qué pasa, pajarito? ¿Dices que son los mejores toques de balón que has visto en toda tu vida? ¡Vaya! ¡Eso es todo un cumplido! ¿Dices que es la construcción más asombrosa que has visto nunca? Bueno, desde luego es un muro bien construido, pero ¿mejor que las pirámides de Egipto? Bueno, si tú lo dices, pajarito... Bueno, si tú lo dices, pajarito... ¿Mejor que la mona lisa? Vale, vale. De acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Una alfombra roja? Supongo que todo es poco para el héroe de pajarito. ¡Hola, Pato! Pajarito dice que ya has jugado suficiente, Pato. Ahora le toca a él. ¡Hola, Eli! ¡Qué bien! ¡Os lo estáis pasando! Pajarito dice que empujar a Pocoyo es su tarea, Eli. ¡Hopo! ¡Hopo! Pocoyo dice que está cansado, pajarito. ¡Te verá luego! ¡Vaya pajarito! ¡Hola! ¡Para! ¡Vete! ¿Alguno de vosotros ve qué o quién está molestando a Pocoyo? ¡Pajarito! ¡Pajarito está molestando a Pocoyo! ¡Pesado! ¡No te vayas, pajarito! ¿Pajarito? Tú le dijiste que se fuera a Pocoyo. ¿De verdad quieres que vuelva? Si quieres verlo, tendrás que mirar por el telescopio. ¿Triste? ¿Podéis decirle a Pocoyo qué ha hecho para poner triste a Pajarito? ¡Ya ha dicho que se vaya! ¡Me dijo que se fuera! ¡Exacto! Al fin y al cabo, solo quería ser tu amigo, Pocoyo. ¡Vamos, vamos, pajarito! Pocoyo no lo hizo a posta. Simplemente necesitaba estar a solas un rato. ¿Qué es eso? ¡Una invitación! ¡Alguien quiere invitarte a una fiesta, pajarito! ¡Lo siento! ¡Muy bien, Pocoyo! También hay que saber disculparse. ¿Qué dices, pajarito? ¿Dices que es la mejor disculpa que has oído en toda tu vida? ¡Bravo por Pocoyo y bravo por pajarito! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! La Pascua de Nina ¡Ay, qué bonito día de primavera! ¿Qué estarán haciendo Nina y Roberto? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, ahí están! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¡Oita! ¡Vaya! ¡Un huevo de Pascua! Esto es muy especial. Lo ha puesto el Conejo de Pascua y está hecho de delicioso chocolate. ¡Papate! ¿Dices que dentro hay un pollito? ¡Oh, vaya! ¡Pato! ¿Qué vas a hacer con ese huevo de Pascua? ¡Ah, ya veo! ¡Estás hambriento! Pato, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito. ¡Nina, créeme, los huevos de Pascua no tienen pollitos dentro! ¡Pito, Pato, Pato, Pato! Pocoyo también ha encontrado un huevo de Pascua. ¡Pito, Pato! ¡Ey! ¡Es mío! ¡Ve aquí! ¡Ay, me temo que esto no acabará bien! ¡Muy astuta, Nina, pero yo creo que... ¡Oh, no! ¡Eli también ha encontrado un huevo de Pascua! ¡Eli, Nina cree que dentro del huevo hay un pollito y te pide que se lo dejes! ¡Eli también ha encontrado un huevo de Pascua! ¡Eli también ha encontrado un huevo de Pascua! ¡Oh, no! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Oh, no! Bueno, parece que Nina se ha salido con la suya ¡Mirad! ¡El huevo se ha roto! ¡Y es de chocolate! Eh, chicos, creo que Nina quiere deciros algo ¡Los huevos! ¡Genial! ¡Ya todos tenéis vuestros huevos! ¡Pobre Nina! Esperaba encontrar un pollito ¡Oh! ¡Pollitos! ¡Pichapis! Canguros Pajaroto El teléfono ¡Pajaroto! Tal vez, si todos decís conmigo ¡Despierta, pajaroto! Se despertará ¿Preparados? ¡Despierta, pajaroto! ¡Despierta! ¡Despierta! El teléfono ¿Tienes que salir? Ah, ya veo Bueno, estoy seguro de que encontrarás a alguien para cuidar de pajarito ¡Venga! ¡Pregunta! ¡No! ¡Tú! ¡Pato, recoge! ¡No, pato! Pajaroto quiere preguntaros si uno de vosotros puede cuidar a pajarito durante un rato ¿No? ¿Y si el que hace de cuidador no tiene que recoger? ¿Qué pasa, pato? ¿Te ocupas tú? ¡Estupendo! Entonces, esto significa que tú tendrás que recoger ¿De acuerdo, Pocoyo? Pato, sucio Hola, pajarito ¿Has dormido bien? Pajaroto no está, pajarito Ha tenido que salir un momento Vamos, pajarito No te pongas así ¡Mira! ¡Es tu amiga Valentina! ¿Dejarás de llorar si Valentina se queda contigo? ¡Bien! ¡Parece una buena idea! ¡Cielos! ¡Te están imitando, pato! ¡Vaya! ¡Hora de comer! ¿Qué? ¿No es eso lo que te da pajaroto? ¿Pastel? Si Pato te da un pastel dejarás de llorar y te irás a la cama Eh, Pato Parece que Valentina necesita ir al cuarto de baño urgentemente ¡Venga, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Por fin! ¡Hora de dormir! ¿Qué pajaroto te lleva a ver la luna antes de dormir? Pero... pero después a la cama ¿Lo prometes? Ahora, a la cama A Pato le vendría bien algo de ayuda ¿A poco yo? ¡Cajarito! ¡Valentina! ¡Venid aquí! ¡Ah! ¡No, Pato! ¡Sí! Hacer de canguro no es nada fácil lo sé Igual deberíais unir vuestras fuerzas ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato y Pocoyo deberían trabajar juntos? ¡Sí! ¡A bajar juntos! ¡A bajar juntos! ¡A bajar juntos! ¡Bien! ¡Bien! ¡A bajar juntos! Pajarito, ¿quieres saber qué estáis haciendo, Pocoyo? ¡Dormir! ¡Ah! Es que Pocoyo y Pato tienen sueño y quieren usar vuestras camas ¿Os parece bien? ¿No? ¿Que se vayan a sus camas? Bueno está bien Chicos, habéis hecho un trabajo estupendo Pajaroto quiere que les cuidéis todos los días ¿Creéis que deben cuidar a Pajarito todos los días? ¡Sí! ¡Que le cuiden todos los días! ¡De acuerdo! ¡Bravo por el trabajo en equipo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡El Aguafiestas! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué llevas ahí? ¿Una radio? ¡Y globos! Me pregunto ¿Qué estará tramando Pocoyo? ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Una fiesta! ¡Fantástico! ¿Pero para quién es la fiesta, Pocoyo? ¡Pocoyo! ¿Una fiesta para ti mismo? ¿Y a quién habrá invitado Pocoyo a la fiesta? ¡Amigos! 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 ¡Desde luego! ¡One, two, three! ¡Wow! ¡Mirada, Pato! ¡Está hecho todo un bailarín! ¡Alto! ¿Qué pasa, Pocoyo? ¿Por qué paras la música? ¡Juego nuevo! ¡Jugar! ¡Esto promete! ¡Un campeonato de atrapar la pelota! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un campeonato de atrapar la pelota! ¡El campeonato de atrapar la pelota! ¡Todo es un campeonato de atrapar la pelota! Bueno, es tu fiesta, Pocoyo ¡Esto se anima! ¡Vamos, Pato! ¡Alto! ¿Alto? Pero Pocoyo lo divertido acababa de empezar ¡Juego nuevo! ¡Bien! Vale, Pocoyo quiere que todos saltemos a la pata coja ¿Saltamos todos juntos? ¡Vamos todo el mundo a saltar! Ha dicho a la pata coja ¡Ehm! Pocoyo ¡Esto sí que parece divertido! ¡Vamos a aplaudir con la música! ¡Vamos todos! ¡Alto! ¡Pocoyo! ¿Qué pasa? ¿Por qué has parado la fiesta? ¡Todo el mundo se estaba divirtiendo un montón! ¡Pocoyo no! ¡Ah, ya entiendo! ¿Ha sido porque tus amigos no hacían las cosas que tú querías? Pero, Pocoyo, tienes que dejar que todo el mundo se divierta a su manera Si no, ¿para qué se hacen las fiestas? Y además, no es una buena fiesta si no hay amigos ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pocoyo tiene que invitar a sus amigos otra vez? ¡Sí! ¡Talos otra vez! ¡Talos de nuevo! Lo siento ¡Alto! ¡Oh! ¡Otra vez no, Pocoyo! ¡Oh! ¡Era solo una broma, ¿no? ¡Bravo por Pocoyo! ¡Hay que divertirse siempre con los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Mira, aquí tenemos de nuevo a Pato y Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Con qué están jugando Pato y Pocoyo? ¿Alguno de vosotros lo sabe? ¡Con una pelota! ¡Una pelota! ¡Sí, una pelota! Pero no es una pelota cualquiera Es roja Muy bonita Y bota bastante bien ¿Es nueva? Creo que a Pajarito le ha gustado ¡Hola, Pajarito! Ay, no hay nada como jugar con una pelota nueva ¡Sup! Just corte el solo ¡No hay nada como jugar con una pelota nueva! Pocoyo, Pato, me parece que Pajarito quiere jugar con vosotros Pobre Pajarito Pocoyo y Pato piensan que es muy pequeño para jugar con la pelota Pajarito Vaya ¿Y ahora qué? ¿Dónde se ha metido Pajarito? Pajarito ¿Alguien puede decirle a Pato y Pocoyo dónde está Pajarito? ¿Lo veis? ¡Arriba! ¡Está en el árbol! ¡Oh no! ¡Se aleja volando! ¿Cómo vas a recuperar tu pelota? ¡El Bamús! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se me parte el corazón. No llores, pajarito. Pato y Pocoyo necesitan vuestra ayuda. Vamos, decirles qué pueden hacer para que Pajarito esté contento. ¡Suscríbete! 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 Una pelota nueva está muy bien, pero hacer feliz a un amigo está mucho mejor. Aunque sea pequeño. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Zapatillas con truco. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Eli! ¡Y hola, Pato! ¡Vaya, vais a echar una carrera! ¡Qué divertido! ¡Cuidado! Vale, ¿todos preparados? Cuando cuente tres, todos gritamos ya. ¿Preparados? ¡Uno, dos, tres... ¡Ya! ¡Y el ganador es... ¡Pocoyo! Pato está listo para pasar a la prueba de saltos. ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Un salto excelente, Pato! ¡Creo que podemos estar ante un ganador! ¡Bien! ¡Ah, mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! ¡Pato tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? ¡Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas! ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! ¡Oh! ¡Parece que estas zapatillas tienen vida propia! ¡Parece que estas zapatillas tienen vida propia! ¡Parece que estas zapatillas... ¡Parece que estas zapatillas tienen vida propia! ¡Parece que estas zapatillas... ¡Parece que estas zapatillas tienen una muerte propia! ¡Bien! Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera ¿Preparados? ¿De nuevo todos en la pista? ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Pato gana! Sí, sí, Pato, ya lo sabemos ¡Eres el ganador! ¡Creo que ya sabemos quién es el ganador! ¡Pato! ¡Bien, Pato ha ganado! Pato, me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato ¡Pato, zapatillas malas! ¡Estas zapatillas están fuera de control! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato ¡Hacer trampas no merece la pena! ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡No te las quedes! ¡Son malas! ¡Muy malas! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, chicas! ¡Canta! ¿Qué hacéis? ¡Suscríbete! 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 ¡Eli, Nina, no os pongáis así! ¡Seguro que tiene que haber algún paso de baile que os guste a las dos! ¡Guau! ¡Eso es bailar! ¡Veamos quién más quiere ver esos movimientos tan chulos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Roberto? ¡Genial! ¡Sois todos unos superbailarines! ¡Adiós! Hora de dormir. ¡Hola, pato! ¿Qué estás haciendo? ¿Te has puesto el pijama? Tienes un osito de peluche... ¡Y estás... ¡En la cama! ¡Ya veo! ¡Vas a dormir! Buenas noches. ¡Ah, vaya! ¿Qué pasa? La siesta de pajaroto... ¡Hola, Pocoyo! ¿Un despertador? ¿Un despertador? ¡Despertador! ¿Una almohada? ¡Algohada! 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 ¡Despertador! 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 En fin... Buenas noches. Pocoyo... Ahora no es momento de ponerse a jugar. ¿Podéis decirle a Pocoyo qué lleva puesto Pato? ¡Pijama! ¡Pijama! ¡Eso es! ¡Lleva un pijama! ¡Pijama! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué más tiene Pato? ¡Un osito de peluche! ¡Es un osito de peluche! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Una cama! ¡Es una cama! Entonces, si Pato lleva puesto el pijama, tiene un osito de peluche y está en la cama, ¿qué crees que quiere hacer? ¿Dormir? ¡Claro! ¡Deja de jugar! ¡Recojo! ¡Recojo! ¡Vaya! ¡Ya recojo! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Ya recojo! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Vaya! Trса compliments... ¡Pulpo Dice! ¡Pulpo Dice! ¡Pulpo Dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice. Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo Dice... ¡Saltar! ¡Eso es! ¡Saltar, saltar, saltar! ¡Saltar es divertido! ¡Oh! ¡Vaya! Pulpo Dice... ¡Dar palmadas! ¡Eso es! ¡Dar palmadas! ¡Vamos! ¡Dar palmadas es divertido! ¡Pulpo Dice! ¡Correr! ¡Eso es! ¡Correr, correr! ¡Correr es muy divertido! ¡Pulpo Dice! ¡Eso es todo! ¡Pulpo Dice! ¡Mi cama! ¡Pulpo Dice! ¡Dormir! ¿También te vas a la cama, Pocoyo? ¡Ahora Pato ya puede dormir! ¡Ocito de peluche! ¡Ese es el osito de peluche de Pato! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué pasa? ¡Oh, pobre pato! Mi pijama y mi osito también Me meto en la cama Y ya apagó la luz Ya es de noche y me voy a dormir Con esta almohada que me hace feliz Mi pijama, pijama Oso de peruche, despertador Almohada, cepillo de dientes Ya es de noche y me voy a dormir Que todos tengáis dulces sueños Buenas noches Grande y pequeño Mirad, es Pocoyo ¡Hola! ¿Pocoyo? Grande, pequeño ¿Qué es eso? Pato Grande, pequeño Creo que Pocoyo quiere enseñarte algo ¡Guau! ¡Eso sí que es grande! Grande Pequeño Pequeño Ahora sí que es pequeño Pequeño ¡Adiós! ¡Adiós! Pequeño Pequeño Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. ¡Alto! 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 ¡Eli está buscando algo alto! ¡Es pato! ¡Mirad! ¡Es alto! ¡Guau! ¡Muy alto! ¡Más, más, más! ¡Bajo! Pocoyo quiere que busques algo bajo. Ahora, pato, es bajo. ¡Muy bajo! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¡Eli! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Es Eli! ¡Está merendando con su muñeca! ¡Qué bien! ¡Eli! ¿Podéis decirme si la muñeca es grande o pequeña? ¡Pequeña! ¡La muñeca es pequeña! Y ahora, ¿la muñeca es grande o pequeña? ¡Grande! ¡La muñeca es grande! ¡Adiós! Puzzle de figuras Un círculo Círculo Un cuadrado Cuadrado Una estrella ¡Estrella! ¡Círculo Cuadrado Estrella ¿Qué es eso, Pocoyo? Un globo ¡Ya veo! ¡Has hecho un globo con círculos cuadrados y estrellas! ¡Un helicóptero! ¡Helicóptero! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Estas qué son? ¡Círculos! ¡Son círculos! ¿Y estas? ¡Cuadrados! ¿Y estas? ¡Estrella! ¡Son estrellas! ¡Círculo Cuadrado Estrella ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Pequeño! Pocoyo, eso no está bien ¡Grande! ¡Pequeño! Sí, es un mando a distancia genial pero no te has portado bien con Lula Eli o Pato ¡Marelo! ¡Mucho mejor! El hueso la muñeca y los bloques ¡Bravo, Pocoyo! ¡Al final, todo arreglado! ¡Hurra! ¡Pequeño! ¡Pequeño! ¡Grande! 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 ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande! ¡Grande! ¡Pequeño! ¡Grande, grande, grande! ¡Hola, Pato! ¡Qué día más bonito para cuidar las plantas! Vaya, Pato, parece que alguien ha cerrado el grifo. ¡Vaya! 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 ¡Qué día más bonito para cuidar de mis miembros! ¿Qué ha sido eso? ¡Pato! ¡Pato! ¡Un poco más despacio, por favor! ¿Dices que has visto una criaturita verde como esta? ¡Pato! 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 Dice que se llama Nina ¿Por qué no te presentas, Pocoyo? Pocoyo Y ese es Roberto ¡Hola! ¡Nina y Roberto! Parece que nunca le ha dado la mano a nadie ¡Eli! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ahora, Pato ¡Aquí está! Un paraguas Pero no llueve Así que has visto a Pato antes Estabas jugando con tu amiga la mariquita Y apareció Pato Se puso a regar las plantas Y te empapó Pero, Nina Seguro que Pato No tenía intención de mojarte Él solo estaba regando las plantas Para ayudarlas a crecer ¡Sí! Porque a Pato le gustan las plantas Más que nada Dice que todo aquel a quien le gustan las plantas Merece un abrazo ¡Ah, ya veo! Es para avisar a Nina Cada vez que Pato riegue las plantas Muy bueno Esto hay que celebrarlo ¡Roberto, por favor! ¡Roberto, por favor!